Antes de irme a una pausa, yo siempre le digo a todo el mundo que si quieren saber algo, si quieren algo, me pueden llamar. El número mío y el número de comenta es el 829-781-5021. Me puede escribir por WhatsApp, me puede escribir por Telegram, puede hacer lo que quiera. Señor director, ponga la foto del malware. Miren, anoche estaba yo en mi casa, en la laptop, y estaba subiendo contenido a la página web mía. Y miren la información que me tira el antivirus. Me dice amenaza prevenida. El URL, la voz del PRM.org, categoría malware. Miren, miren dónde está el IPA y los puertos. Total, haber protegido del URL siguiente. Es decir, mi antivirus me protegió de eso. Entonces, si la voz del PRM quiere algo conmigo, quiere algo con comentes redes, que me llame, que yo no tengo ningún problema. ¿Quieren una información? ¿Quieren algo? Yo se la mando por WhatsApp, por Telegram, por donde ustedes quieran. Ustedes me pueden escribir. Mi información es tan pública. Usted entra a mi página web, mi información está ahí pública. Usted entra a mis redes sociales. Y mi información es tan ahí pública. No tienen que estar mandándome malware, ni queriendo entrar a mi computadora, ni nada. Nada. Yo no tengo nada escondido. Todo lo mío es público. Ustedes me llaman, me lo solicitan y no hay ningún problema. Pero ustedes no tienen que estar espiándome, ni tienen que estar mandándome malware, ni nada por el estilo. Que yo no tengo nada que esconder. Ahora, ¿ustedes tienen algo que esconder? Ustedes me lo dicen. ¿Ustedes no les gusta lo que yo hago? Ustedes me lo dicen. Pero ustedes no tienen que estar espiándome, ni tienen que estar mandándome malware, ni nada por el estilo. Yo soy una persona abierta y siempre lo he sido. Ustedes tienen mis datos. Ustedes entran a mi página. Ahí está mi correo electrónico. Ahí está todo. Yo no tengo nada que esconder. Yo soy abierto. Y lo que yo tengo en mi máquina y lo que yo subo es lo que yo digo por aquí. Lo que usted ve por esa pantalla, lo que usted ve en las redes sociales, lo que usted ve en el Andofino, que yo digo, es lo que usted va a encontrar en mi máquina, en mi iPad, en mis celulares, en todo. Están invitados. Me pueden llamar y no hay ningún problema.